Delfina, como está, veo que muy contenta y divirtiéndose junto a los niños. La verdad que yo siempre estoy contenta junto a los chicos. Y estamos acá festejando el Día del Niño. Y además agradecer a todos los que colaboraron para el Día del Niño. En juguetes, con la leche, chocolate. También a la parte del municipio que también colaboraron bastante. Y gracias a eso estamos haciendo la fiesta. Más lo que colaboramos nosotros que trabajamos como comisión. ¿Qué más importante que robarle la sonrisa a un niño en este día, no? Y sí, lo que queremos procurar es que todos lleven un regalito. Que no vaya nadie desconforme de todo esto que estamos haciendo. Con sacrificio no, pero se hace. Y los chicos la están pasando re bien. Vemos payasos, peloteros. ¿Armaron realmente el día como para ellos? Espectacular, armamos. Nosotros pudimos traer el pelotero. Muchos premios. Hay muchos premios como ustedes vieron ahí adentro. Hay bicicleta, pelota, muñeca, chocolate, factura para golosinas. Todo para entregarle a ellos ahora en el momento que sea oportuno, ¿no? No solamente los chicos del barrio están presentes, sino que se acercaron de otros lugares. La verdad que no sé si es porque llamo la atención o siempre vienen de todo lado acá. Bueno, muchas gracias y que se sigan divirtiendo. Gracias a ustedes y gracias por venir siempre a colaborar con nosotros también ustedes. Los niños divirtiéndose a pleno aquí en el San Ramón Sur. ¿Cómo estás? Muy bien. Aquí perfecto. Compartiendo con todos los niños. Superó lo que esperábamos. Estamos preparados para unos 300 y hoy en día estamos contando casi entre 600 niños más o menos. Este día especialmente lo hicieron para compartir con los chicos un momento gratos. También hay juegos, diversión, alguna chocolatada y realmente pasarla muy bien. No chocolatada, pero gaseosa y pancho y compartiendo. Y bueno, en este invierno también quiero agradecer a toda la comisión que trabajó y también en especial al municipio que ayudó por todo el evento. La logística, regalos y muchas cosas más que hizo el municipio. Así que muy contento con el gran trabajo que tenemos aquí. Sin la ayuda de muchas personas esto no se hubiera realizado, como usted lo dice. Gente para todo. Exactamente. Los vecinos estuvieron al par con la comisión, comercio. Mucha gente que ni quieren que le nombre, pero sí estuvieron para estar acá ayudando. ¿Cómo es la realidad de los niños aquí en este barrio? ¿Son de familias humildes? Coméntenos más o menos. Yo no diría humildes, sino que es una clase media trabajadora que estuvo en una etapa mal un tiempo, pero ahora volvieron a tener su respectiva casa, trabajo, dignidad se puede decir. Y creo que cambió el barrio en este tiempo. Usted tiene el conocimiento pleno por ser el presidente de aquí de la comisión. Y bueno, este tipo de eventos seguramente sería lindo realizarlos más de seguido, ¿no? Para los chicos. Exactamente. Nosotros casi siempre, cada cuatro meses estamos realizando eventos en el barrio. Y como presidente me siento, no yo solo, orgulloso, sino que toda la gente que trabaja alrededor nuestro. La comisión completa con el gran desafío de cambiar la historia acá en este barrio. Le agradecemos mucho y a seguir disfrutando este día con los chicos. Gracias, muchas gracias. Zulma, un día junto a los chicos aquí en el Espacio Blanco, en un lugar tan especial que simboliza mucho para el sentimiento de los casereños. Pero hoy, disfrutando a pleno con los chicos en el Día del Niño. Exactamente. Muy contento, justamente como decimos, en un lugar donde nos trae mucha tristeza y queremos devolver la alegría a los chicos, haciéndoles juegos, tratando de que participen en este Día del Niño. Toda la gente del barrio y esta comisión, que a pesar que hace poco, no hace mucho tiempo que estamos tratando de hacer algo por los chicos, por el barrio. Y los chicos instantáneamente se prendieron a la diversión y podemos apreciarlo. Juegan, se divierten y también pasan un hermoso día junto a sus amigos. Y no solamente que se divierten, todos los chicos, la mayoría de los chicos del barrio también nos conocen a nosotras. Entonces eso tiene mucho que ver también que ellos se sientan cómodos, se sienten en confianza, porque la gente de esta comisión participa con los chicos, o sea que nos conocen mucho como para que ellos tengan esa confianza de largarse y jugar libremente y poder disfrutar. Que a mí me parece que tiene mucho que ver a veces eso, ¿viste? Es un pequeño granito de arena, pero que para ellos significa mucho la contención de los amigos, de la familia y de ustedes que organizan todo esto para ellos. Sí, y la contención y tener en el Día del Niño una alegría de también poder tener sus juguetes, su participación, de tener un chocolate, de saber sobre todas las cosas de lo que significa lo importante que es el Día del Niño para ellos y que ellos también lo tengan y puedan participar de esto. Junto con su familia, por supuesto, ¿no? Que también hay muchas mamás que están acá. Bueno, felicitaciones por haber logrado que los chicos tengan su día en forma particular aquí en el barrio y a seguir con las actividades. Exactamente, gracias. Mirá, yo quiero hacer un agradecimiento sobre toda la gente de Promoción Humana que está con nosotros, Flor, que está continuamente y otra gente que participa, que es de la comisión, por ejemplo, Gloria, Marcela, que son las que trabajamos en esto. Gracias. Señor Osuna, buenas tardes. Mucha fiesta, mucho baile, muchos chicos en su día. Sí, realmente hoy un día tan especial. Hemos realizado la fiesta de los chicos. Han concurrido, como ustedes pueden haber visto, han ocurrido muchos chicos del barrio, distintos alrededores. Estamos muy contentos porque han participado de distintos premios, aparte en especial que nos hayan colaborado casas y en especial la Secretaría de Promoción Humana. Una fiesta que llevó mucho esfuerzo a realizarla, pero nos imaginamos la enorme satisfacción de ustedes por el éxito. Sí, en realidad sí. Es como todo, todo hay que hacerlo tratando de no haber fallas distintas, pero con el grupo de muchachos que estamos trabajando, muy contentos, así que yo creo que la gente hoy, los chicos sobre todo, pueden disfrutar de todo el Sankilfriche. ¿En qué consistió la temática de hoy de juegos, sorteos, también algo para comer a los chicos? Sí, en realidad hemos realizado juegos, sorteos, aparte a través de la, como te puedo, te vuelvo a retar, la Secretaría, a través del SIPP nos han bosequeado para realizar chocolate, así que todo, un poquito de cada cosa fuimos armando y logramos realizar esta actividad que está en especial para los chicos. Muy importante para ellos, ya que tal vez a veces son hermanos que son solos o en cierto caso la familia por ahí no tiene la posibilidad de llevarlos a otro lugar. Y aquí ustedes, en este lugar del barrio, optan por hacer un entretenimiento para ellos con muchas cosas que les gustan. Sí, en realidad muchos chicos, como se pudo haber visto usted recién, los padres, los papás, todos colaborando y eso es lo lindo de todo esto, que por lo menos pudimos disfrutar con los chicos del barrio y alrededores, que es muy importante.